Esta noche nos vamos a estar encontrando varios artistas locales que en realidad estamos viviendo por ahí en Villa María, Córdoba y hay algunos que están viviendo acá en Río Tercero y bueno después también algunos DJ para bailar un poco. ¿Cómo nace esta idea? Ya se han hecho otras ediciones de esta fiesta. Esta es la segunda edición, la hicimos el año pasado por primera vez. Este año estuvo a punto de no hacerse, pero bueno, al último decidimos ponerle pilas, sobre todo los chicos que están acá en Río Tercero. Estuvieron trabajando mucho para que se pudiera dar la fecha del encuentro, que este año tiene como otra connotación, es mucho más entre amigos. El año pasado había sido en el anfiteatro y este año había sido con Sergio Cuello, Cristóbal Estarpone. De hecho Cristóbal Estarpone fue quien propuso el nombre de Trixie Fest porque hay muchos jóvenes que por ahí se referían a Río Tercero como Río Trixie. Y bueno, de ahí quedó el Trixie Fest. Y bueno, este año tomó la aposta Tau Fontana, que es el líder del frontman, se dice, de Child, que es una banda reciente pero que está produciendo cosas muy lindas que están acá en Río Tercero los chicos. Y bueno, la armamos para esta noche, así que todos invitados a llegarse a compartir. Bien. ¿En la gente se puede tener más información por redes, en algunos soportes también virtuales? Sí, así es. Sobre todo a través de las redes, comunicándose conmigo o con Tavo o con los chicos que están en la organización o que tocan, que están en el line-up, sería Joaquín Favot, Juan Nieto también, espero no olvidarme de alguien. Y bueno, los chicos que van a pasar música. Así que bueno, pueden escribirnos para saber más información, la dirección y todo. Bien. Nahuel, ¿cómo ha sido tu año? Porque bueno, sos un músico conocido en Río Tercero, querido también, que ha pasado por varios espacios de la ciudad, incluyendo la orquesta. Y bueno, y ahora con tu camino en Córdoba y con esto último que hemos visto también, la oportunidad de estar en Sofar y con muchos proyectos personales. Sí, la verdad que sí, estuvo buenísimo el año. Estamos terminando de mezclar un nuevo disco y que bueno, yo en un momento planeaba que fuera para este año, pero salió la oportunidad de salir a través de un sello discográfico nuevo en Córdoba, así que estamos esperando que se cierren todas esas partes así legales y para salir el año que viene. Así que va a salir un single primero y después el disco. Eso es como lo más importante que me pasó en el año, más allá de fechas y cosas muy lindas, contactos con otros músicos, como lo que vos decís, Sofar, que estuvo muy bueno, fue una experiencia buenísima. Así que, nada, mucho por venir. ¿Cómo se viene el 2019? Eso, tengo todo el foco puesto en el disco. Son siete canciones. Estoy muy conforme, muy feliz. Las produjo Bernardo Ferrón, que es el guitarrista de una banda que se llama Telescopios, que ha crecido mucho en los últimos años, que de hecho van a tocar en el Lora Palusa, con Telescopios. Son parte de los que representan a Córdoba, junto con la Mona Jiménez, Salva Pantallas. Seguro me estoy olvidando de Paulo Londra. Bueno. Así que, nada, eso. Toda la energía puesta en el disco y, bueno, creo que se vienen muchas cosas. Así que, eso. Feliz 2019. Feliz 2019. Feliz 2019.